Estoy solo con mi pena Solo, solito, con mi dolor Buscando una chica buena para que me llene de calor Buscando una chica buena para que me llene de calor Caminando voy sin rumbo, no sé ni dónde parar Buscando quien guíe mi corazón y su palpitar Buscando quien guíe mi corazón y lo haga cantar Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Solito, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada Soy lonely, with my pen I'm going Without your love, I don't know what happened aquí Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Quítame la pena corazón, quítala, quítala de mí No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Lonely, with my pen I'm going Without your love, I don't know what happened aquí Solo, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada Soy lonely, with my pen I'm going Without your love, I don't know what happened aquí Solito, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada Soy No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Sin tu cariño nada, nada, nada No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí Solo, con mi pena voy Sin tu cariño nada, nada, nada No ves que me muero si tú no estás cerquita de mí